El venezolano Jorge el Niño de Oro Linares tendrá una importante pelea este sábado por título mundial cuando se mida contra Luke Campbell. Linares siempre atento ve en esta pelea una oportunidad maravillosa. Además tiene la liciente especial de la llegada de su madre para estar en este combate. Afirma Linares que regresa, bien, que está calmado. Y en declaraciones a nuestro enviado especial Marcelino Castillo habla acerca de sus experiencias, las positivas, las no tan negativas y sobre lo que representa tener en la esquina contraria a un entrenador cubano, en este caso Jorge Rubio, mientras que él trabaja con otro antillano, Ismael Salas. Vamos a ver la entrevista que le dio Jorge Linares a nuestro enviado especial Marcelino Castillo. Muchísimo, la verdad. Tenía más de año y medio que no le veía prácticamente. Es una oportunidad maravillosa porque recuerdo que la última vez que estuvo conmigo fue en Venezuela y ni siquiera estaba conmigo, solamente llegó la pelea. Pero tenerla ahora en esta última semana que queda de la pelea para mí es una energía maravillosa. Lastimosamente no me la llevo al gimnasio porque a ella no le gusta, se me pone muy nerviosa, pero es bonito de hecho estar por allí y me sorprendió que estuviera acá. La verdad que me motiva muchísimo, me da mucha energía, mucha fuerza y para mí eso vale mucho tanto como ella como mi hija. Mira, realmente regreso bien, regreso calmado. Recuerdo perfectamente cuando la pelea con DeMarco es que fue un mal momento, pero la verdad no fue un mal momento como tal porque la verdad me vi muy bien, trabajé muy duro, lastimosamente salí derrotado, pero me robé el show. La gente después que termina la pelea me aplaudieron. Yo creo que agarré más fama, agarré más experiencia, agarré de todo. Tomé mucha experiencia en esa pelea con DeMarco, lastimosamente después de eso Thompson, pero bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero después regresé con ir a Terry y di un knockout maravilloso, espectacular, que de hecho lo vi otra vez en las redes sociales, por allí rondando y la verdad es que la gente se queda sorprendida y la gente desea un knockout así similar. Vamos a ver qué se puede dar, pero vengo muy tranquilo, muy preparado, contento, me siento en casa. Esta vez es diferente, esta vez no me tocó ir a Europa, esta vez le tocó a él venir acá, así que estamos muy bien para esta gran pelea y contento porque realmente todo está saliendo maravilloso. No, para nada, porque el entrenador no va a pelear con mi entrenador, el entrenador no va a pelear conmigo, los únicos que van a pelear es él y yo. Realmente, al contrario, es bien porque tengo respeto, tengo respeto a todos los entrenadores porque hacen su trabajo como debe de ser. Ya es cuestión nada más de quién es el mejor arriba del ring cuando suene la campana, le tengo respeto a él, él me tiene respeto a mí, pero cuando suene la campana se va a ver quién es el mejor. Sí, ¿por qué no? Mira, yo estoy esperando que salir bien de esta pelea y después de eso, pues todas las oportunidades van a llegar solo. Lo más importante es salir victorioso este sábado. Linares regresa a suelo estadounidense después de haber realizado varias peleas en el Reino Unido, en las cuales salió con la victoria. Jorge, el niño de oro, Linares, tiene en su carrera tres reveses. Han sido contra Juan Carlos Salgado, contra Antonio de Marco y luego ante Sergio Thompson. ¡Gracias!